Amorcito corazón y otro corazón de un beso Que se prenda en el gloria de nuestro gran amor Mi amor, yo quiero ser y solo ser y estar contigo Es que tu me creí para soñar En relación a esa sensación de un beso solo por ti Amorcito corazón y otro corazón de un beso Amorcito corazón y otro corazón Mi amor Amorcito corazón y otro corazón Amorcito corazón y otro corazón Decirte que me pasé por ti Compañeros de mi y el mar Ni los años no van a empezar Amorcito corazón y otro corazón Amorcito corazón y otro corazón Amorcito corazón y otro corazón Amorcito corazón y otro corazón